¿Qué haces, fierro, acá? No lo llamé, no lo llamé. Pero pará, pará, es que vas a mi casa, me perseguís y ahora venés a también a donde laburo, no entiendo. Este, que quiero hablar con vos, Nerita, simplemente es eso, no quiero joderte, no quiero molestarte nada más que eso. Bueno, yo no quiero hablar con vos, así que si vos querés hablar, habláte. Pero bueno, si tampoco me contestás los llamados telefónicos. Y no, por razones obvias, ¿no? Este, podemos hablar, Nerita. Hablá, te escucho, ¿qué querés, fierro? ¿No querés ir a tomar un café? ¿Por qué te ha embarazada Lucy? Eso ya lo sé, ¿qué más? ¿Lo sabés? ¿Cómo que lo sabés? Vas a ser papá, ¿estás contento? Oye, Isabel. No sé, como te llevé en el taxi, yo te juro, a mí se me paralizó el corazón. Me pasaron cosas lindísimas, Negra, lindísimas, de verdad. Tenía ganas de decírtelo y... ¿Y algo más? Y no, y que no te fui a buscar por eso, porque... Como habíamos quedado, ¿te acordabas que te pasaba a buscar? Porque Lucía me tiró... Como siempre. Que está embarazada y... Suerte. Pará, pará. Eh, Negra, vení. Negra, vení. ¿Estás? ¿Qué está... No, 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 no. ¿Me querías volver loco? No, 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 no. No, no, suéltame. Suéltame. Suéltame, Juan, no. Yo te amo. No, yo te amo. Yo te amo, Juan. No, no, no. No me odias, no me odias. No me odias todo. Hizo esto porque te amo, Juan. No, no me odias todo. Hizo esto porque te amo, Juan. No, Juan, no. ¿Qué haces? Pará. Pará, Juan. Juan, 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 perdóname, Juan, perdóname, si me la piqué Perdóname, si me abrí, si todo esto, ¿por qué te damos, hijo? No amás a nadie, me voy a pedirte ¡Nunca! ¡Nunca me vas a sacar de tu cabeza, Juan! ¡Abrime la puerta! Juan, Juan, vamos a ir con los puntos lejos, ¡abrime la puerta, Juan! ¡Abrime la puerta! Vale, Rita, se terminó todo Ya sé lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo Podemos hablar, Rita Hablá, te escucho, ¿qué querés, fierro? Te he embarazado a Lucy Vas a ser papá, ¿estás contento? Te pido mil disculpas, no te vi, saliste de la nada ¿Estás bien? Pero vos sos Juan Cruz Sí, 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 Isabel, pero por favor decime, ¿estás bien? Sí, no, si ni me tocaste, está todo bien No, no, tranquila, no, 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 estás bien, vení, ¿qué te pasa? No, para que me mareé un poco nada más ¿De verdad no te golpeé seguro? No, si me tocaste, no Déjame llevarte a tu casa, por favor Por favor, te lo pido Está, está, estoy un poco mareada, nada más ¿Seguro? Está bien Te lo juro, ni me tocaste No, no, me alegro, está bien Isabel, por favor, te pido, no te veo bien No, dale, todo bien ¿Seguro? Bueno, dale, llévame a mi casa, gracias Por acá, oficial, señor Por eso te la puede encerrar en el cuarto No, está bien, está bien Puede ser peligroso, permítame mí Retiré así, retiré así y te bailarás Vamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Evidentemente escapó por la ventana ¿Cómo no? No puede ser, ¿cómo que se acabó por la ventana? No, pero tranquilícese, tranquilícese Ya llamamos un móvil en la seccional Que está buscándola Y hay un móvil en el psiquiátrico Averiguando acerca de su fuga ¿Usted no se dio cuenta que Maidana no estaba en su cuarto? No, 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 no Yo hice mi ronda como siempre Después no volví Y en esa ronda diaria que usted me dice que hace No notó nada extraño, nada fuera del lugar No, no, todo normal, tranquilo ¿Y cómo puede ser que una persona se escapa de acá y que nadie se da cuenta? Explícame No, no, es la primera vez que pasa, ¿eh? Cuando usted salió acá de la habitación La habitación, la puerta esa tenía llave Las ventanas estaban cerradas Sí, sí, por supuesto, todo Llave, cerradura, todo ¿Y cómo se fue una persona así de este lugar con todo cerrado? Explícame, ¿no? No entiendo Yo tampoco lo entiendo No tengo ni idea Lo que pasa es que esta chica es bastante peligrosa Está muy enferma Es capaz de cualquier cosa Para mí lo mejor hubiese sido, no sé Mandarla a la cárcel o O algún lugar de mayor seguridad Eso va a suceder cuando la arrestemos Pero ahora yo quiero ver ¿Cómo se escapó de acá? No sé, para mí forzó la cerradura No, negativo O las ventanas, no sé, con algo No, no, ya le dije la revisamos No, no, no Si puedo ayudarlo en algo Lo que quiero es que quede claro Que yo mi trabajo lo hice bien ¿Es así como usted dice? Sí, sí Tranquilo, amigo Nos vemos Vamos Gracias Hola Hola, hola, soy Rita Sí, Rita Te están buscando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien avisó algo ahí? Sí, sí ¿Qué está? ¿Está la policía? Sí, te están buscando Ya te dije Pero te dije que me ibas a traer problemas, Rita Mirá, hacerme un favor No te aparezcas por acá Te van a agarrar Claro Bueno, Cortés Yo, yo, sinceramente Sé que es el abogado de mi hermano Lo ha sido siempre Pero lo necesito Urgentemente Siempre digo lo mismo Para mí los abogados Son como las prostitutas No hay que pagarles Para que se muevan Pero usted no Usted es un caso aparte Por eso lo llamo Lo molesto por lo siguiente El tema es que Amadeo se lo llevó puesto A la comisaría De alguna manera Lo encarcelaron No sé qué pasó Porque se metió en un bar Y lo confundieron Con un grupo de estafadores Y él fue por otro motivo Y yo sé que usted Actúa rápido En consecuencia Y por eso lo No pensé que era tan rápido Un segundito Ya lo llamo Esperá, esperá No, no, no Esperá Estoy hablando con el abogado Estoy hablando con el abogado Ahora lo llama Ahora lo llama Esta basura Ya corté Tengo antiojo No me puede pegar Te voy a matar Te voy a matar Tengo antiojo No me puede pegar Tomá, poneme los colores de la zapatilla Esperá, esperá Tomá, tomá Todo por tu culpa Poneme los colores de la zapatilla Ya está, ya saliste Estabas hablando Sos un desagradecido ¿Qué me querés? Arruinar la vida Flaco Estaba moviendo los hilos Para que vos puedas salir No te quiero arruinar la vida Por comedido me pasa esto a mí Por comedido Por verte mal Mi amor Llegué ¿Ya te dormiste? Gordo, ¿qué pasa? Estuvo Rita ¿Cómo que estuvo Rita? Sí, sí te dije Que se escapaba del psiquiátrico Te lo dije No me escuchaste ¿Y te lastimó? ¿Te hizo algo? No, no hizo nada ¿Dónde está? Se escapó Se escapó La tenía La tenía agarrada La tenía agarrada La encerré en el cuarto Llamé a la policía Vino la policía Se escapó por la ventana No te podés creer Que soy tan idiota No, mi amor No, ya está No te culpes más ¿La va a agarrar la cana? Si no la agarra Que voy a estar toda la vida con miedo Pensando que me puede matar Que te puede matar a vos Que puede matar a alguien de mi familia No, por favor, no sufras más No podés vivir así No podés seguir viviendo así Pensando todo el tiempo en esa mina ¿Y cómo querés que haga, morena? Si no está en cana No voy a poder pensar en otra cosa No va a haber algo más importante En mi vida para mí Ya hay algo más importante ¿Qué cosa? Que pudiste ver Y que por ahí Todo esto termina en algo positivo Para vos, Juan Tenés que ir a hablar con el doctor Tenés que concentrarte en lo que te pasa No en lo que ella quiere que te pase Mientras siga libre Rita Yo no voy a poder pensar en otra cosa No voy a poder estar en paz No nos va a ganar Ahora, si no te la sacás de la cabeza Te va a ganar a vos Bueno, yo quiero sacarme de la cabeza Pero no sé cómo hacer Y bueno, lo primero que tenés que hacer Es ir a hablar con el doctor Concentrate en esto, Juan Quizás recuperás la vista, mi amor No, es imposible eso Es imposible No voy a recuperar nunca la vista Te pasó una vez conmigo Ahora te pasa con Rita Eso es porque evidentemente Hay algo interno que se te moviliza Eso quiere decir algo, Juan Hacé una consulta, por lo menos Dale, mi amor Una consulta Decime que sí Está bien Voy a ir a ganar a nadie con una consulta Vení Te amo Yo también te amo Te amo mucho ¿Qué hago ahora yo? Decime qué hago ¿Cómo voy a...? Seguir escuchando a Angelito A mi hija y mujer Seguir escuchándote a vos Con lo que me acaba de pasar Todas me pasaron por tu culpa, hermano Bueno, ya está, ya saliste Saliste, no te van a volver a llamar Ya está Sí, salí, salí Bueno, si me metieron adentro De una celda con todo Viste, viste el grandote ese Viste el grandote ese No, no estuve ahí Me salió el comisario De pedo me salvó Yo soy un ajedrecista de la vida Te pido disculpas A veces mueve el caballo Y me hacen un jaque mate Está todo bien, ya está Ya está, te pido disculpas ¿Qué querés? Que sigas confiando en mí Porque yo sigo pensando ¿Por qué? ¿Qué me vas a proponer? Otra solución ¿Otra solución? Hablá con Sandy Seguí con la misma historia Decile que vas a ir No por vía a México Vamos a por otra vía ¿No querés que te lo diga? Perfecto, yo me voy No, 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 sí, sí ¿Quieres que me vaya? No No te lo digo No te lo digo No, decime ¿Tenés plata? ¿Plata? ¿Sabés que la recuperé? Bueno, me pedimos plata Decí que la recuperé Porque la tenía el tipo en el bolsillo ¿Entendés? La tenía el chaval en el bolsillo Me la devolvieron los policías Se coparon, recuperé mi moto Ok Un poquito de dinero Un amigo como Angelito Que piensa La solución está Y te vas a Estados Unidos ¿Te vas a Estados Unidos? ¿Cómo? Decime cómo La solución se llama Whitney Whitney Whitney, ¿Pil? No, ni Houston Whitney Whitney, una amiga mía ¿Dónde dejaste el teléfono? Acá, mirá ¿Eh? Ahí está, mojado Whitney Andale, a ver Un poquito de dinero Un poquito de tolerancia Sin agresión Tengo antiguos Hello, Whitney ¿Todo good? Wonderful Wonderful, beautiful La verdad que te tendría que haber llevado a un hospital Que te va a dar una radiografía, algo No, no, sí, no ¿No viste que no tengo ningún golpe? ¿Y entonces por qué te desmayaste? Y, no sé, qué sé yo Fue un bajón de presión, me parece Sí, un bajón de presión Pero igual te lo tenés que hacer ver No es normal que te pase eso No, pero estoy bien No te preocupes ¿Seguro? Sí, seguro No necesitas nada No, no, Juan Cruz En serio, te portaste muy bien conmigo Te agradezco No, lo único que hice fue rescatarte Un bajón de presión De esos que desiste, no, nada más Sí Escúchame, no es que yo me quiera poner en psicólogo Pero Esos bajones de presión Me parece que están ayudados por algo, ¿no? ¿Qué, tanto se me nota? Sí Perdóname que te lo diga Pero la verdad que sí Pero igual no es mi tema Bueno, me tengo que ir Tengo muchas cosas que hacer para el viaje ¿Qué, te vas de viaje? Sí A la India ¿En serio? Ajá Ay, qué lindo A mí me hubiese encantado conocer la India Y todavía estás a tiempo Mirá lo que me pasó a mí Lo estoy esperando muchísimos años Al final se me dio ¿Y qué, te vas así, qué, un par de meses? No, me voy dos años Ah, un montón Sí, es una serie documental bastante ambiciosa La verdad que con buena onda te lo digo, ¿no? Pero te envidio Digo, irse dos años es como poder empezar una nueva vida en otro lugar, ¿no? Es un poco la idea también Qué bueno Bueno, aunque vos cortaste con Lucía, así que... Sí, corté, pero no te creas que me resultó fácil No Bueno, pero yo, viste, en cambio... ¿En cambio qué? Nada, que... ¿Sabés por qué me atropellaste con el auto? Porque yo venía recolgada Porque había hablado con fierro Y estaba pensando en cualquier cosa y no te vi Ahora entiendo Ahora entiendo que hayas cruzado así ¿Qué te dijo? Que había vuelto con Lucía, ¿no? No, no me lo dijo Pero no hace falta que me lo diga ¿En qué quilombo nos metimos vos y yo, no? Digo, porque la verdad que te veo la cara Y te escucho hablar y te veo los ojos, ¿sí? No sé, siento que todavía seguís enamorada de fierro ¿O no es así? Sí, es así Pero no te preocupes que te acabo de mentir Yo también sigo enamorado de Lucía Y es que cualquier cosa por borrar con ella Dejaría el viaje a la India Que es lo más importante que me pasó en la vida Pero sé que ella no se va a separar de fierro A menos que fierro... No sé No, y ahora menos que nunca ¿Por qué lo decís? Y bueno, porque Lucía está embarazada ¿Cómo? ¿Que no lo sabías? ¿No te lo contó? Lucía está embarazada ¿Embarazada de fierro? ¿Y de quién va a ser? Bueno, la fui a ver a Rita, el psiquiátrico Y me di cuenta que se estaba haciendo pasar por loca Eso me enojó Me enojó mucho La agarré del cuello La empecé a ahorcar La quería matar Realmente la quería matar Estaba sacado Y ahí tuve un flash Un flash un segundo Que la vi La vi a ella Y la estaba matando Fue horrible, la verdad Fue horrible Sí, pero no te podés culpar por eso Porque te estabas defendiendo Bueno, igual a mí lo que me queda Lo que estás contando Es que pudiste volver a ver La segunda vez que me pasa Bueno, es bastante particular tu caso Este creo que eso tiene alguna explicación Juan, vos después de la operación Pudiste volver a ver solamente en dos oportunidades A Morena, que es la persona que amás Y a tu ex mujer Que por lo que parece Te llena de odio No, no parece La odio con toda mi alma Bueno, evidentemente Hay un componente emocional en todo esto ¿Qué? ¿Qué pasa? Que yo hace poco estuve en un congreso Donde conocí a una médica argentina Que vive en Canadá Y trabaja, analiza Y colabora en casos como el tuyo ¿Quieres que la contacte? ¿Para qué? Para ver si existe la posibilidad De que viajes a Canadá Que te vea ¿Y cuál es la idea? ¿Usarme de experimento? No, Juan La idea es ver si hay posibilidades De que vuelva a saber ¿Y usted cree que eso es posible? Por lo que expuso esta mujer, sí Juan cuadra perfectamente En los casos que ella investiga O sea, aunque sea mínima Hay una posibilidad Hola Ah, sí, ¿cómo estás? No, 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 no No pasa nada Está todo bien De verdad, de verdad Está todo bien Yo mañana salgo para la India Quédate tranquilo Doctor, no No, perdóname, pero no ¿Por qué no, Juan? Porque no, mi amor Porque no Porque ya una vez Mi familia y yo Estuvimos muy ilusionados Con esto Y no quiero Que pasemos por otra frustración parecida ¿No? Juan Mi amor Yo ya acepté que soy ciego Ya puedo vivir así No, no Me quiero prestar al juego De una especialista Juan, perdón No es un juego Esta especialista Tiene prestigio internacional Puede obtener resultados No, basta Esta es mi última palabra Juan Juan Morena, déjalo Morena Yo entiendo lo que le pasa Él Estaba muy ilusionado Con la primera operación Igual para mí No está dicha La última palabra todavía ¿Cómo que no está dicha? Juan puede cambiar de opinión No, no No, no Yo le conozco a Juan Cuando a él se le mete algo A la cabeza Es imposible que se lo cambies Pero estás vos ¿Vos querés que le recupere la vista? Claro que sí Bueno, entonces Nadie mejor que vos Puede convencerlo Porque él te ama Intentalo Es por su bien Yo sé que vas a lograrlo Salamos Va, va, va Y la serva ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué es, anejo? ¿Cómo andás? Pase, pase ¿Pasó? Un timbre podrían ¿Eh? Mucha cosa, mucha cosa Antes del timbre en esta casa Carriurda No, no, no Y el carciste, sí ¿Qué haces acá? Nada, quería ver cómo Quería ver cómo andaba Charlar con vos Nada más Sí, nada más que tiene Tiene que pasar algo No, hijo, no Venía a pedir algo Quiero ver cómo andás ¿Cómo andás? ¿Vos tenés? ¿Qué? Y estás con cara así como medio La vida, hijo La vida La pasa por encima ¿Quieres tomar mate, algo? No, no No, mate no Porque lo tengo ayer ¿Quieres pan? No, no ¿Cómo, cómo, cómo? Pero pan así ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, mira Le compré, mire Este tito de vieja Este tito de vieja Bueno Sí, me Quiero saber cómo andás Porque ¿Cómo te haces? ¿Cómo? También lo escucho Con lo de Con lo de bebé Te arrepentiste Estás así, por eso Porque aceptaste ser el padre Este, no Fui a ver a Isabel Y le conté lo del pie Ah, sí ¿Seguís con ella? ¿Eh? ¿Seguís con ella? No No, no seguía Fui y le dije ¿Y qué pasó? Tenía que ser Este Enfrentarle a lo que me está pasando Le dije Mirá que Está embarazada la Lucía Y bueno Una Una La verdad que la negra De fierro también Porque Se la bancó ahí Y entonces Este No ¿Qué tengo que estar haciendo? Haciendo yo al lado de ella Si no sé ¿Qué mierda me pasa a mí? ¿Entiendes, viejo? Por ahí sí sabes ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Y Mirá, viejo Yo creo que Está bien Te calentaste con Isabel O Perdón Yo puedo llegar a creer Incluso te enamoraste de Isabel Pero la verdad es que Siempre te termina Tirando más mi vieja ¿O no? Coma, coma Viejo, escuchame 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 porque te estoy diciendo Algo importante Sí Vos siempre has sido O blanco O negro Pero la verdad es que Cuando queman las papas Vos te terminás jugando por mamá Y eso quiere decir Que la querés O que la seguís queriendo ¿O no? Desmentime si estoy diciendo Una tontería ¿La seguís queriendo? Son de fierro Porque no te piden nada Son de fierro Cuando los necesitas Porque entienden todo Con una mirada Son de fierro Porque no te piden nada Ahora hay alguien A quien sí le importás Que no te odie Al contrario Te amo Yo también te amo Te juro que si Si me faltas Vos me muero Te amo Y te necesito ¿Qué pasa? Eh, que Nada Que quería agradecerte ¿O agradeceron por qué? Porque tenías razón Cuando me pediste Que no me fuera La verdad es que Me dolieron un poco Las cosas que me dijiste Pero Sí Que si no te hubiera escuchado Me hubiera ido Y no hubiera estado bien Escuchame Vamos a pedir helado ¿Querés algún sabor en especial? No Gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Me voy ¿A dónde te vas a ir vos ¿A dónde te vas a ir vos, nena? Voy Me voy de acá Me voy de esta casa Me voy de este mundo Me encantaría irme del planeta Tierra Me voy Anda que se te calienta el helado ¿Sí? ¿Sabés que yo sé lo que te pasa a vos? Vos volviste por Lucho Y como te diste cuenta Que no te va a dar bola Porque está conmigo Te pones así Te querés ir Querés huir ¿O no? Mirá No me pone muy cómoda Hablar estas cosas con vos Porque no sos mi amiga ¿No? Sin embargo Ayer me diste un consejo de amiga Me explicaste Me dijiste lo que podía provocar Lucho si me iba o no ¿Te olvidás? ¿No? ¿Y qué? Y me agradeciste Y ya está Y ya terminó la conversación Anda por favor Quiero estar sola Lo seguís queriendo, ¿no? Mirá que loco Yo pensé que Esta bufanda La habían hecho los mapuches Y no dicen más en China Te hice una pregunta, Karina Sí Sí lo sigo queriendo Claro que lo sigo queriendo Y sí volví por él Y pensé que todo iba a ser igual Y me di cuenta que no es así Así que déjame sola Ay, pero qué belleza Este Santa Claudio Mirá la presión Papá Noel Rafa No, Catucci Fusfus Con esos nombres Sé que me tenés la tradición, mi amor ¿Qué tradición me hablas? Pero claro, papá Noel ¿Qué es ese nombre subtitulado Que le pones, mi amor? Mirá Fue Es Y será siempre Santa Claus Así lo llamábamos En casa cada vez que venía ¿Y qué? ¿Venía a jugar con vos? No, mi amor Venía muy seguido Y venía con la señora esposa Que era divina Preciosa la mujer Con Mary Christmas ¿No era mamá Noel? No Ay, Catucci Mirá, sos tremenda Te pido un favor Haceme la cosa ¿Te vas a casa? Sí ¿Y metés las jirnaldas doradas? Sí ¿Sabés dónde están? Sí Bueno, vaya ¡Córrenla, vaya! Nena Por favor Cambia esa cara Tiene más onda el camello El pesebre que vos, mi vida No, ¿qué pretendés, Rafa? No, no pido que me cantes Un villancico Pero estamos armando el arbolito El pesebre, mi amor No es un velatorio Está bien, pero cada vez que lo veo a fierro Me pongo así ¿Qué querés? Además, las fiestas, viste Si para mí siempre fueron, no sé Una tristeza enorme Estas van a ser peor que nunca Y dale con la burra al trigo Mirá, que rompés con Fiarrucci, ¿eh? ¿Sabés cómo están los chirimbolos, nena? Ay, cama me queda Ay, divina Ay, una vez del 2020, sos ¿Eh? ¿El 2020? Sí, ¿por qué? Quiero que sea más rápido Ay, pero mira esta chica ¿Qué quiere? ¿Qué día quedás? ¿Querés serán los 10 años? Por favor No es, no Dame las jirnaldas ¿Tenés ahí? Están hablando de fierro ¿Cómo? ¿Están hablando de fierro? No, no, mi amor Estábamos hablando del arbolito y del pesebre Así que, ah, falta todavía Mirá, trae el burro, las dos ovejas Y la pastora que está en la caja Anda Uy, Diego Vos me vas a tener que pagar sueldo Porque yo te estoy haciendo todo Cata esto, cata al otro Me tenés casada Ah, en mi cielo Mamita, ¿no te parece que Melchor es idéntico al tío Enrique? ¿Cómo? Ay, mamá, todas las navidades lo mismo Ah, no sé, como no lo ven igual A mí me parece idéntico Yo tenía cinco años cuando murió el tío Enrique Parece que fue ayer, por favor Cuando nos invitaba a pasar la Navidad en la quinta del Eluar Dios, ¿cómo pasa el tiempo? Llegás a decir como arena entre los dedos Y vas a aumentar mi nivel de náuseas Mi vida, pero eso no va a ser por lo que yo digo Eso es por tu estado Chiquitita Un hijo siempre acerca a la pareja No sé si están así, mamá ¿Cómo que no? Mirá a Fabiana, la hija de la modista Se peleaban todo el tiempo, todo el tiempo, años Y ahora tiene cuatrillizos La boca se te haga a un lado, mamá No Por favor, Robno No digo una multitud, pero uno Con uno me conformo ¿Qué pasa, mi vida? Otra náusea No, que me quedé pensando que Si Fierro y yo llegamos a formar pareja de nuevo Me gustaría Que no esté solamente porque yo estoy embarazada Sino porque está convencido que soy su mujer y me ama Mamita, mamita Vos siempre profundizando tanto todo en tu vida Y vos siempre tan superficial, mamá Que tan bien no te fue Ay, perdóname, perdóname Mirá las cosas que me haces decir A mí no me ofende, mi amor Aunque mi cara diga lo contrario Yo, yo, yo siempre te digo que ese Ese bebé no está concebido por el Espíritu Santo Mi Fierro seguro sigue sintiendo algo por vos ¿Por qué dudás? Me gustaría saber que no está conmigo por obligación Sino porque yo lo hago feliz Yo puedo llegar a creer que incluso te enamoraste de Isabel Pero la verdad es que siempre te termina tirando más mi vieja Y eso quiere decir que la querés O que la seguís queriendo ¿O no? Vos querás No puedo errar la mala leche que tengo Tres años esperando esta oportunidad Tres años y ahora se me viene a cruzar Lucía en el camino Lo que pasa es que nunca te terminaste de desenganchar vos Pero ahora ya está, ya se terminó Escuchame, mañana viajás Sí, es que no sé cómo manejar esta situación, Gonzalo Estoy desesperado ¿Qué situación tenés que manejar, Juan Cruz? Pasado mañana vas a estar a miles de kilómetros de distancia de esta mina ¿Sí? Ya está, se terminó Vas a estar demasiado lejos para encarar nada, ¿entendés? Aparte, macho, seamos sinceros Esta mina te arruinó la vida Volviste a la falopa por ella ¿Sí? Todo para atrás Así que no pares un segundo de pensar en la India por esa vieja historia Es que algo que yo no te conté Lucía está embarazado ¿Y? ¿Con eso qué? Ella está con el marido, ¿no? ¿Vos qué problema te hacés? Es que la última vez que nos vimos estuvimos juntos No ¿No me vas a decir que estuviste curtida, no? Sí ¿Y que ese hijo puede ser tuyo? No lo sé Pero ella me vino a hablar Estaba desesperada Me quería decir algo urgente No la dejé La dejé, estaba caliente, leché No la dejé hablar Soy un boludo, no la dejé hablar Bueno, pará, pará Pará un poquito, escuchame Así como te dije que esta mina te arruinó la vida Te arruinó la cabeza Creo Y no me equivoco Que si fuera tuyo Te lo hubiera dicho ¿Y si no la dejé? Si no la dejé hablar por la calentura Gonza, yo hice el amor con ella La pude sentir De verdad que fue amor Yo sé que ella no se cuidaba Porque pensó que no podía tener más hijos Después del tratamiento Tranquilamente, ese hijo Puede ser mío Juan Cruz, estás delirando No estoy delirando Y si fuera mío ¿Yo me puedo ir a la India con esa carga? Ponete un poquito en mi lugar Si fuera vos, vos te irías con esa carga ¿Y mi amor, se sabe algo de Rita? No No, no, no No, no la encontraron todavía ¿Y pensaste en lo que dijo el médico? ¿Qué pasa? ¿Te jode que seas ciego? Juan, ¿qué estás diciendo? Vos me conociste ciego ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Te jode ahora que sea así? Mi amor, ¿por qué me hablas así? ¿Sabés que no te lo estoy diciendo Por algo malo Te lo estoy diciendo por tu bien? Perdóname Juan Mi amor Ya te pedí perdón Hola Hola Morena Te habla del doctor Martínez Disculpame que te llamé Pero quería saber Si habías logrado hablar con Juan No No, la verdad que no encontré el momento Y tampoco le quiero insistir mucho Porque está bastante sensible Bueno, entiendo perfectamente Quería avisarte igual que hablé con la especialista Le comenté el caso de Juan Y se interesó muchísimo Quiere verlo urgente Dice que lo que yo le describo Cuadra perfectamente con sus investigaciones Así que bueno, hay una esperanza Sí, igual a cómo están las cosas No creo que él quiera viajar La doctora está dispuesta a viajar a Buenos Aires A tal punto de su interés Que me dijo que cuando le dé el ok Ella podría reprogramar su agenda Y venirse cuanto antes No sé qué decirte Yo tampoco quiero presionarlo, Morena Pero lo que no puedo hacer Es decirle a la doctora Liz Arraga Que se venga a la Argentina Y que después Juan no acepte una consulta con ella Está bien, te prometo que voy a hacer lo imposible Para tratar de convencerlo Bueno, yo quedo en la espera de tu contacto Estoy en comunicación permanente con la doctora En cuanto vos me digas La aviso para que se venga a Buenos Aires ¿Sí? Fierro Hola Déjame que te ayude No, no, no Usted no puede hacer esfuerzo Pero... ¿Pero qué? Es que te veo venir con tus cosas Volví, Lucía Volví a casa Ay, Sanseferino Me escuchaste, mi ruego Por Dios Me vas a tener en primera fila Allá voy, voy Papá, que me diga Chiquitita Por favor, ¿qué estás esperando? Andá, corre con tu marido ¿Qué? Mi vida Basta Corre con su marido Yo me ocupo del desayuno Vamos Mi vida Ay, Sanseferino Escuchaste No querés que te ayude Tranquila, puedo, puedo solo Tranquila ¿Cómo voy a estar tranquila Si te veo con todo esto? ¿No estás contenta? ¿Contenta? Sí Estoy... Muy feliz ¿Y vos? Yo también Este... Por eso estoy acá ¿Y... ¿Y estás seguro? Me costó Petisa Me costó la decisión Pero bueno, este... Ya estoy acá ¿Y qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Son muchas cosas Bueno Decime una, por lo menos Los pibes que están lejos y... Pero que siguen estando acá Y acá ¿No? El Lucho, el Lucho Que me está demostrando todos los días Que es un hombre Y... Y por el que está por venir Pero... Para, dejámelo, no termine Para que... Pero, pero Pará, ¿eh? ¿Para qué me estoy haciendo? Perdóname De eso se trata, Lucia Que... Que nosotros nos perdonamos ¿No? Dejando de lado todo lo que hemos sufrido De todo el dolor De todo el... Las piñas que nos dimos Evidentemente hay algo que... Que nos mantiene vivos Y es el de arriba que nos está digitando Y... Y si me preguntas ¿Por qué Volví? Volví por amor Y ese pibe Que está ahí Este... Bueno Yo creo que es mío Entonces una demostración de amor Hacia él Y estar con él También es estar con vos Yo también quiero Que estemos juntos Por este hijo ¿Por qué? Repetisa Dejando de lado Que hayas estado Con sonrisa Creo que es Que nos está diciendo El de arriba Que tenemos que estar juntos Que tenemos que volver A construir A empezar de nuevo Y no nos podemos hacer Lo distraído Listo, vamos campeón Dale ¿Qué pasa macho? Mirá la cara que tenés Un tipo como vos Se supone que estaría Festejando el bruto viaje Que se viene No, pero a mí siempre En tomar aviones me pasa esto Me agarra así como un poco De cagazo Relajate ¿Sabés la que te espera ahora? Las maravillas El Taj Mahal Vas a estar con tu cámara Descubriendo Unas cosas impresionantes Te vas a ganar un premio Te van a dar el Oscar Terminala No digas ¿Qué te pasa? ¿Qué tomaste? Fijate lo que te digo Te vas a ganar el Oscar Eso sí Cuando te lo den Acordate de los amigos ¿Sí? No, ya ves que no No, de verdad No me puedo ir así No me puedo ir así Así que te olvidaste ahora ¿Te agarró el cagazo De golpe a los aviones? No, no, no No es eso De verdad No, no Tengo que hacer algo Sinceramente ¿Vos sabés quién está en Ezeiza? ¿Sabés quién está en Ezeiza? El capo regional de National Geographic Bueno, no importa Hacemos un favor Anda vos Yo después llego De verdad Tengo que hacer algo Después llego Te lo pido por favor Vamos, vamos Voy a llegar Voy a llegar Anda Juan Cruz Juan Cruz No me digas Que empezás de vuelta Con el tema Te pido por favor Calmate Yo voy a llegar al aeroporto Esperame allá Estás demente, ¿sabés? Esa mina te va a arruinar el futuro Haceme caso Yo después voy para allá Escuchemos un cachito Juan Cruz Por favor No hablés con esa mina Te va a arruinar tu futuro Hermano Te va Estás demente Mi vida, mi vida Te dije que iban a ser pocas tostadas O mejor ¿Por qué no hacemos un almuerzo? Un buen almuerzo O no No, no, no Compramos Sanguchitos Canapés Mamá No es un evento social Es algo íntimo Bueno, entonces ¿Qué? Retiro los canapés Pará, mamá En todo caso Haremos algo íntimo Con Fierro Ay, cuidado Hija Por favor Nada de salvajadas Acordate Un almuerzo, mamá Bueno, está bien Entonces Si ese sosoro Está perfecto La verdad que estoy muy feliz De que Fierro Haya tomado una decisión así Mi amor En realidad Después de esto Podríamos Inventar una nueva parábola La del marido pródigo Mirá que decís Gansadas No, no Yo tengo muy buena relación con Dios Nos comprendemos Dialogamos Te diría que gracias A él Todo esto Fue por las novenas Que yo hice Lo importante es que está de nuevo acá Y ojalá podamos recuperar La familia que supimos tener No hay ninguna duda Mi vida Bueno Me voy ¿Cómo? ¿Te vas sin desayunar? No, sí, sí Tengo que hablar con mis amiguitas De la parroquia Para contarle Las noticias nuevas Mamá, no abras el paraguas Antes de tiempo Ay, mi vida Vos quedate tranquila Yo Ay, Dios Soledad Lucy Venía a despedirme ¿Cómo? Sí, me voy Pero no te pongas mal Porque viste que el refrán Que dice que El que se va Sin que lo echen Volvé Sin que lo llamen Pero ese no es tu caso Acá nadie te echó No, ya lo sé Pero No fue fácil para mí Bajar de la montaña Venir al cemento Más todas las cosas Que me encontré acá Estoy como shockeada ¿Y que te volvés al sur? No, no ¿Y dónde vas a parar? En la casa de una amiga Que es psicóloga Y que hice como un arreglo Yo le ordeno la casa Y ella me ordena la cabeza Bueno Si te arrepentís Sabés que acá tenés una casa Y además Sabés que acá tenés una mamá Con pinche Con la que podés hablar Cuando lo necesites Todos te queremos mucho Mucho Eh, me olvido algo Ahí vengo Listo Cari ¿Me explicás por qué te vas? Un tema mío, Lucho ¿Por qué te jode quedarte acá? Mirá, ya hablé con tu mamá Si querés saberlo Pregúntale a ella Yo no tengo nada A hablar ahora Decime, ¿qué te pasa? Porque estás rara Estás apagada Estás para adentro Vos no sos así, Cari Bueno, la gente cambia, Lucho Sí, pero vos no ¿Qué sabés? Mirá, Cari Si yo hice algo que te jodió Te pido disculpas Pero por favor no te vayas Yo tomé la decisión, Lucho Cari, no te vayas Yo no quiero que te vayas ¿Y esto? Es un desayuno Para vos, mi amor Gracias Es un desayuno Riquísimo vuelto Es que ya comiste un poquito Sí Estuve dando Faltan un par de tortitas Ahí está bien, ¿no? Un poquito, sí Ahí está bien Perfecto ¿Qué era eso? Nada, nada Yo pensé sin tener de voto Gracias No, ¿qué gracias? Mi amor, no me agradezcas No Acá si hay alguien que tiene que agradecerte Soy yo Por todo lo que haces Todo lo que haces por mí Y quiero pedirte perdón Por los arranques de locura que tengo Que no tienen sentido No te tengo que tratar así Vos me das fuerzas para seguir adelante Vos no te mereces que yo te trate así Bueno, pero no te justifiques Porque yo te entiendo porque te amo Y siempre te voy a entender Y además sé que cualquier persona Que esté en tu lugar Vieras todo peor Bueno, entonces por eso es el desayuno Por ser tan comprensiva Por eso te lo ganaste No es mucho Está bien No es el gran desayuno Pero ojo Cotiza en bolsa No, está bien Te golpeaste, mi amor Sí, sí Sí, igual como entiendo algunas cosas No entiendo por qué rechazaste la posibilidad Que te ofreció el médico Mi amor Me costó, de verdad Me costó mucho Me costó Me corté un dedo Me costó hacer el desayuno Me quemé No lo arruines Te lo pido, por favor Mi amor, no lo estoy diciendo para que te enojes Pero ¿sabes cómo me pone este tema? Para mí ya está Ya se terminó Mi amor Si lo que te frena a intentarlo Son las expectativas que creas en los otros Borrá a los otros Y empezá a pensar en vos Porque estuviste toda tu vida pensando en los demás Así que es hora que te pongas las pilas Y empieces a pensar en vos Bueno, yo estoy pensando en mí Y lo que siento es que no me quiero operar Mi amor, yo no tengo expectativas O si las tengo Son las de siempre Pasar mi vida al lado tuyo Así que que te operes O no O que las cosas salgan bien O mal Para mí es lo mismo Porque no me importa Yo te conocí así Y te amo así Bueno, qué bueno Ya está entonces Ya está No hay nada que hablar No, sí hay para hablar Porque si viste una vez Si volviste a ver Es porque hay algo ahí, Juan Porque significa algo ¿Qué es lo que te da miedo, mi amor? ¿Que salga mal? Salga bien O salga mal Lo importante es que lo intentaste, Juan ¿Vos querés que me operé? No Yo no quiero que subestimes A la posibilidad de cambio No quiero que el día de mañana Te preguntes Qué hubiera pasado con tu ceguera Así que ya sabés lo que pienso yo Ahora lo importante Es que tomes la decisión vos Juan Cruz, pensé que te... Que me había ido Eh, no Había algo que me detuvo Por eso estoy acá ¿Pasá? Yo no tengo mucho tiempo En realidad vine a... A buscar una respuesta tuya Lucía, no sé Los últimos días fueron más intensos Que los últimos 20 años Me sale el viaje a la India Vos lo ves Con fierro Y me entero que estás embarazada Cuando nos encontramos en el bar Yo intenté hablarte Sí, ya sé Yo no te dije y... Te pido disculpas por las cosas que dije Pero bueno, lo dicho Dicho está Lucía, necesito saber Si el hijo que llevas en tu vientre es mío Lucía, te hice una pregunta Y creo que merezco una respuesta Mi vida Mamita, por favor Chiquitita No, disculpame Estoy ocupada Es que escuchad Tuve recién una conversación Con la gente de la parroquia Hablé con el padre Antonio Estoy ocupada, mamá Mi vida, escuchá solo esto Se puso muy contento Cuando le conté del embarazo Dijo que está preparando el bautismo ¡Basta, mamá! ¿No entendés? Que te estoy diciendo que estoy ocupada Bueno, perdón, perdón, perdón Me voy Disculpame, Juan Cruz Mi vieja es... No vine, no vine No vine a buscar una disculpa tuya Lucía, por favor Necesito saber si ese hijo es mío Vos no sos una mujer Me mentiría en una cosa como esa Que cambie todo Pero no el amor Es la misión más grande Que tenemos tú y yo En esta vida Que aprender Entender Y saber Porque estos tiempos son difíciles Y es más escasa la verdad Que cambie todo Que cambie todo Pero no el amor Nuestra familia es más importante Ya lo sé Y la debemos proteger Y volver a tejer Porque estos tiempos son difíciles Y es más escasa la verdad Porque estos tiempos son difíciles